Muy buenas. La sencillez no hace grandes. ¿Os acordáis de este eslogan? Es de la Bella de Aso, una marca que vende todo tipo de productos para el desayuno. Magdalenas, croissanes, sobaos, pan de leche... No sé si ha sido la sencillez lo que lo ha hecho grande o la aplicación de reduflación a alguno de sus productos, algo que seguramente le haya permitido ampliar sus márgenes de beneficio. En Facua hemos detectado esta práctica en las magdalenas de esta marca, que forma parte del grupo Bimbo. En enero de 2022, la bolsa de esta magdalena de la Bella de Aso contenía 18 unidades. Además, aparecía con la etiqueta de formato familiar. Un año y medio después, este formato ya no se encuentra en ninguna de las grandes cadenas de distribución de nuestro país. Este producto, que costaba el año pasado 2,09 euros, se vende actualmente a 2,66 euros. Por lo tanto, nos cuesta la bolsa a casi 60 céntimos más, pese a traer 2 magdalenas menos. Sí, ya no trae 18, ahora son 16. Como ejemplo, hemos tomado el precio que tenía este producto en Alcampo, en enero de 2022, y el que tiene ahora, en esta misma cadena de distribución. Algunos seguramente me dirán, es que puede que las magdalenas ahora sean más grandes que antes. O, es que pueden venir menos magdalenas, pero traer más cantidad de productos. Claro, como poder podría, pero es que no es el caso. Os cuento. La bolsa que se vendía el año pasado y que contenía 18 magdalenas pesaba 526 gramos. Su precio por kilo era de 3,97 euros. La bolsa que se vende actualmente, la de 16 magdalenas, pesa 464 gramos, por lo cual su precio por kilo es de 5,73 euros. Es decir, el precio de la bolsa ha subido un 27%. Pero como además se han perdido dos magdalenas por el camino, el precio por kilo del producto, que es lo que realmente nos sirve para comparar bien, pues ha aumentado nada menos que un 44%. Lamentablemente, aplicar reduflación a los productos no es una práctica ilegal. Eso sí, el que no sea ilegal no quiere decir que no sea una tomadura de pelo y una manera de camuflar una subida de precios que al final, pues siempre afecta a los de siempre, a los consumidores.